La 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 Ella se le huele de hambre el pecerro cabriote Por ahí viene la maquilla, por ahí viene la dereando Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto La maquilla como guantes, el día primero del mes Un tolema más derecho y otro al revés La maquilla como guantes, el día primero del mes Un tolema más derecho y otro al revés La maquilla como guantes, el día primero del mes Un tolema más derecho y otro al revés Por ahí viene la maquilla, por ahí viene la dereando Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto Un pecerro trae alguien y otro que se le ganta y canto